Oh yeah, oh baby, oh yeah Aquí tenemos al próximo que va a ir a Eurovision No, por favor, para humillarme ahí no Sacaré un disco como mucho a Eurovision, no, por favor No, solo un disco, vamos Ese también va a hacer un disco con esa bala que le he metido Vamos, 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 por acá ¿Sabes quién va a hacer también un disco? Ese que acaban de matar Me arma con tu cara Eso es un reto, ha sonado a reto Lo que te ha dicho el Forever Oh, míralo, eh, mira ese, mira ese Vamos, corre Lo han matado Yo tengo que quitarme las K40 ahora mismo Porque esto es Como no lo pillo desde muy cerca, no mato, eh Toma Por favor, date la vuelta que llevo corriendo detrás tú ya un día Uf, ojalá hubiese sido ese, tío ¿Yo? Ahí estamos Oh, tío, zoco Y te llevan las putas duales, esas todas Mira la fit, por favor ¿Qué ha pasado? Es que me he suicidado con el tren, tío Tío, ¿qué le ha pasado? Tío, ya lo han echado de la partida Vamos Miralo, pero este hombre, ¿qué le pasa en esta partida? ¿Te has metido hack o qué? Sí, hack, el hack del tren pichado Madre mía, pero todo el que pillo va con ese cutioner, tío Sí, podría decir O cosas raras de esas Vale, te voy a venir por aquí ¿Te voy a entrar? Venga, venga, venga Venga Venga, venga, venga Vale, vale, vale Vale, 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 vale No lo veo, no lo veo Vamos Vamos Asoma Vale, perfecto Y me lo quita Este va a entrar, va a entrar, va a entrar Por detrás Por detrás ¿Qué es? Tío, siempre me pillas de espalda y mierdas, tío No lo entiendo Tiene una flor en el culo, eh Tengo una en la cabeza y en el culo Salta aquí arriba Qué gusto, me ha dado ese Vale Asoma, asoma aquí Que vas a perder el tren como no te asomes Vamos por aquí arriba Tren, tren, tren Vamos ¿Qué ha pasado, tío? Me lo quito Toco Es que lo sabía, tío Madre mía Pues si armabas ya ¿Eh? ¿Qué va, qué va? Toma, chaval Madre mía, madre mía, hermano Mira, compañero ¿Qué has hecho antes de esta partida? ¿Has comprado un ramito de flores o qué? He comprado el hack, tío Todas las florecillas Uh, casi me ha atropellado, eh Soma, soma Si hay que atascar en el tren, tío Sí, yo estoy esperando también a que pare Para matar a alguien Ahí va Toma ¡Ah, que no eras tú! No, ese sí eres tú, lo sé Lo sé Ajá Aún todo Compañero Date prisa por aquí Uy, casi me suicido, tío Casi me fucking suicido, tío ¿Eh? Vale, vale Ahora viene el momento en el que no veo a nadie, ¿sabes? Tengo que tirar de martita Épica Y... ¡Pero no me jodas! ¡Iba con eso arma, tío! ¿Con qué arma iba? Con la actual, eh La primera O sea, la segunda arma Vamos Tío, tío Que no veo a nadie En serio Estoy aquí haciendo la racha de mi vida Soma, soma, soma Soma Y está haciendo el que no veo a nadie, ¿sabes? Valle, iba por la 90 Estoy ahora mismo en la 160 Solo te digo que atay más por tu puesto Chava, ¿he pillado aquí un sitio? ¿Vamos? O sea, que estás campeando Confirmamos No, no, no Estoy controlando el respawn Estoy controlando, pero demasiado Vale Ese momento ha sido muy, muy épico ¡Controla eso, compañero! No me lo creo, tío Madre mía, tú Bueno, la partida ha estado bien, ¿eh? Ha estado interesada Ha sido una partida muy rápida, ¿eh? Sí Está, vamos De ver ahí a tope, ¿eh? Yo estaba en la 90 Y de repente me he puesto en la 170 En un moment Y nada, momentú Sí, ahí, ahí Me gusta, me gusta ¡Vamos, compañero! Vamos, acabo de ver a uno Me voy a dar la vuelta Y creo que eres tú, ¿eh? No, yo no soy Te voy a saludar, te voy a saludar Ya lo soy, compañero Ahora verás, compañero Ya te lo digo yo Que yo estoy aquí en tierra de nadie, ¿sabes? Estás en tierra de nadie En tierra de nadie, compañero Y todos huyen hacia la otra punta del mapa Venga Tranquilo, gracias O sea, cuando pueda ver a uno Hay uno acuchillando, ¿sabes? En vez de disparar Dice, no Yo voy a jugar al cuchillo Me gusta, me gusta el cuchillo Tío Esto es increíble, ¿eh? ¡Vamos! Madre mía, madre mía Vale, por fin veo a uno Con las pesitas de oro Venga, por favor ¿Cuántas malas tenía esa K40, tío? Pues, no sé ¿1500? Pero tenía dos Por si acaso faltaban malas Es que sabía que era otra vez este hombre Es que este hombre es para matarlo cualquier día ¡Vamos! ¡Me cago en zoco YouTube ese! No sé qué será Torzo con YouTube ese Torzo con YouTube, ¿eh? Hola, gente ¡Vamos! Va a salirme por aquí, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Qué fallada! ¿Por qué no me ha entrado? Por favor Vale ¿Dónde hay...? Tío, ahora no lo compré Eso Un ratito ¡Uy! ¡Quería acuchillarme! ¿Dónde va la gente, tío? ¡Madre mía la que me estoy haciendo aquí, tío! Básicamente Una parecida a esta No lo veo, no lo veo ¿Vamos? La que acabo de liar aquí en un momento, compañero ¡Sube, tío! ¡Me cago en todo lo que se menea! Que no me sube por el este Por el cajón ¡Madre mía la que estoy peleando! ¡De atrás! ¡Arriba! ¡De atrás y arriba! En el centro y adentro Tío, ya el tío está acuchillando ¡Madre mía! ¿Para qué juegan a estos Si nada más que acuchillan? ¿Cómo joden nada más, tío? ¿No van a jugar? ¡Míralo, tonto acuchillado! ¡Me cago en esto! ¡Madre mía, tío! Es que... Me quedo loco, tío ¡Me acuchilla, tío! Sí, sí Me quedo loco con la... ¿Para qué juega esto, tío? A ver... Esto, tío ¿Qué no? ¡Otra vez viene aquí a acuchillado! ¡Nada, me mata! Vale, pues nada, hombre Vale, que dice el chico este Que le gusta acuchillar Me va a llevar el cuchillo ¡Venga, anda! ¡Vale! ¡Gracias por morirse! ¡Gracias por morirse, eh! Y por parte de... ¡Que no se mueren! ¡Mira que no se mueren! Yo flipo, tío O sea... Me retiro de YouTube, tío ¡Madre mía! ¡Eh, compañero! ¡Estamos ante...! ¡Qué broma! ¡Nadie! ¡Asómate! Yo... Yo... O sea... Estaba haciendo una partida de puta madre Me han acuchillado Ahora mi arma no mata Otra persona de acuchilla, tío Yo estoy flipando con este hombre, por favor ¡Qué personaje! Y viene otra vez, tío Que personaje Si me llega a acuchillar Me voy de verdad, tío Me voy a mi casa a dormir Es que no está en tu casa, compañero Que está grabando debajo del puente Sí, compañero No me deja... Grabar Tendría que me enseñarse tu puente Sí, sí Mi puente Asómate y te lo enseñó Mira ¡Vamos! Pues nada No muera usted Muera mañana temprano Vale Gracias por participar Y el maldito del cuchillo ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! A ver Están acuchillado Sí, me ha acuchillado ya tres veces Me estoy poniendo muy nervioso en esta partida Y eso... Ah, compañero Por favor, Zoco Tranquilízate Que solamente es un tío que... Vale No tiene vida No tiene vida Otra vez, tío Cuatro veces ya Pero tío Que se muera Tío, macho Que pasa ya cuatro veces de la esta Joder Otra vez venía, tío Tendría que haber acuchillado, tío Y me matas, tío Me acuchillas tú también ya, eh Madre mía Esto ya se ha hecho la broma Pero haces toda la risa, tú Sí, sí, sería la parte... No me lo creo Otra vez viene Y me acuchillas Me cago en todo, tío O sea, no me lo creo, tío Pero si es que le metí un pepinazo en los pies Que se ha quedado loco, tío Con el lanzapepo y no se muere Mira, venga, venga Compañero, si me llega a salir Lo que acaba de intentar Es que... Yo no me lo creo Lo de esta partida, eh No, 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 no Vamos, Zoco Vamos Dale Dale, güey Zoco, no le des Estoy poniendo muy abrió No, tío Y me quedo con la ballesta Es que putas humillaciones, maldita Cuchillo, al que me ha matado todo el rato Al cuchillo, digo Mato al que me ha matado todo el rato con la humillación Al cinco Ah, mira Venga, por favor Míralo, tío Hay personajes, chaval Uy, si llega a fallar, tío Era tu fin Lo sabías, ¿no? Si era mi fin porque me bajaba a la ballesta Ya me hubiera cagado en todo Yo estaba con la ballesta ya también Veintiséis bajas que he hecho, tío Es que me ha humillado cinco veces Eh, vamos a darle, compañero Vamos a darle De aquí, pim-pam, madre mía Este que hay aquí dentro Le voy a reventar los sesos Espero que seas tú O sea que está dentro Entonces ya sé quién eres Y vas a salir por aquí Estar, tú, mirad Toma, compañero Te lo advertí Y no quisiste escuchar No, lo que te he dicho, eh Lo que te he cantado ahí No me ha cambiado de alma, tío Oye, ¿por qué no veo a la gente? ¿Por qué este tío corre? Vale No corres, no corres, no corres Como tíratelas Vale Tú para allá la gaza me ha pegado, eh Tú también Toma, chaval, no A mí no Creo que no Uf, aquí la putada es que O te quedan en el respawn O estás perdido Ahí estamos O viene este O voy yo No, ya voy yo Vale, perfecto No, ¿por qué alma vas? ¿Por las cinco? Ya Vale, pues estamos ahí empataditos Es que no veo a la gente ahora mismo, tío A mí está pasando un poquito Sí que la veo No reaparece nadie aquí, tío Hostia, ¿en serio estás allí? Ahora reaparece todo el mundo Voy para allá Voy para allá Me he cruzado todo el mapa, tío Uff Yo venía a este lado Es increíble Soma, soma, soma Soma, soma Venga, por aquí Por allí Vale, pues nada Te cambio el sitio Vale Mira que era tú este No, pero este sí que soy Venga, hombre Y no lo mata, chaval Yo estoy Flipo, alucinando estoy Aluciniflipando Aluciniflipando Que no lo... Ahí estamos Detrás Uff Uy, la que le acabo Lo veo, tío O sea, llevo toda la partida detrás de la gente Madre mía Tú, tú, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Por favor, pasa por Recepción para llevarse su premio Le ha tocado Bueno, la primera vez que me matan, tío Bueno, pues nada Y no, y no mi primero Es que fíjate ¿Sabes? Lo poco que veo a la gente Míralo Aparecido detrás El forever Esto ¡Wow! Cómo me esperaba ahí Hijo de puta Que venía aquí a matarme ¿Cómo? ¿A cuchillazo o qué? No, no, vaya Pues yo tiro un mapeo ahí No, no, corra No, corra No, corra Zoco, tío Zoco, tío Me cago en Pero ¿por qué siempre Estás donde no estoy mirando, tío? Porque digo Tengo que hacerle La técnica Del miramiento Me cago en todo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás ahí dentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Sí, desde ahí me voy a matar Dos domingos por la noche Me enamoran ¡Qué bonito! ¿Qué bonito esa canción? ¡Qué hermoso, tío! Madre mía Como me gusta Que mi van me cante Por las noches ¡Qué pasión, hermano! ¡Vamos! ¡No me lo creo, tío! ¡Vamos! Pues nada Bueno, Iván Vale, vale Estoy viendo aquí Mucha gente Y esta gente Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar ¡No! ¡Tío! ¡Cómo si estás malo! ¡Quito! Venga, tío Por favor Bueno, pues nada No me lo creo, tío No me lo creo Ven aquí, ven aquí ¡Y se para justo, tío! O sea No me lo puedo creer, tío He fallado todas las balas Del barret, tío Bueno, pues sí Venga, venga Venga Es que estaba reservada Para ti, ¿sabes? Estaba reservada Vale, bueno, bueno Todavía me ha de preocupación Vale Esa era para ti, tío ¡Qué puso, tío! Voy a dar a otra gente ¡Qué puso, hermano! Si te la puedo regalar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está aquí con tío? ¿Qué tiene miedo? ¿Qué haces? ¿Qué está? Toma, chaval Vamos ¡Hirmano! ¡Pégasela! ¡Pégasela! ¿Qué le he hecho? ¡Pégasela! Venga, venga Venga Tío, que es mentira Tío, chaval Estoy indignado, tío Le he pegado con la ballesta Dos veces ¡Hostia, eh! 24, chaval Venga, chaval Vaya partidita, eh Vaya mentira Le he pegado con la ballesta Dos veces Y me ha hecho las dos veces Heidmark Y se encuentra Esta aquí Yo qué sé Regando las macetas Como le he medido el timing Al tío ese, eh Sí, timing Estaba ahí en la ventana Regando las macetas ¡Ay! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!